Hoy quiero trasladar un mensaje muy importante de lo que va a significar Pigea y las emergencias y es la posibilidad de integrar Pigea en todos los municipios de Andalucía. Es muy importante que el Pigea va a estar disponible para todos los ayuntamientos de Andalucía y esto lo haremos mediante la propia aplicación que tendrá el Pigea, por muy pequeño que el pueblo, al menos el alcalde, si no tiene nadie, el alcalde va a tener acceso al Pigea. Nosotros tenemos en la plataforma lo que hoy es la sala del 1-1-2 tres niveles, nivel 0, 1 y 2. Depende de la entidad o del ayuntamiento o del cuerpo que se trate, tenemos integrado la Guardia Civil, pues está en nivel 2. El nivel 2 es una pasarela que está conectada al 1-1-2 directamente. El nivel 1 es un sistema de dispatcher que se puede usar. El nivel 0 sería para pequeños municipios que con el simple móvil, pero tú tienes acceso directo a la información de la alerta. Hoy todo eso se hace con llamada telefónica, uno por uno, a los alcaldes. O sea, cuando tienes que tomar decisiones, evidentemente están las redes, pero tú no te puedes confiar en las redes, tienes que hacerlo directamente. El salto que Andalucía está dando con esta inversión de 17 millones de euros pasa por la comunicación, la integración de la nueva plataforma inteligente de gestión de emergencia hacia todos los ayuntamientos de Andalucía.